Si sientes temor o angustia cada vez que tienes que pagar dinero o comprar alguna cosa, regresa a tu centro diciendo las siguientes afirmaciones. Gasto dinero bajo la inspiración directa, con sabiduría y sin temor, sabiendo que mi provisión es infinita e inmediata. No tengo miedo de dejar salir el dinero, sabiendo que Dios es mi suministro, mi provisión inmediata y sin fin. Ahora repite conmigo. Gasto dinero bajo inspiración directa, con sabiduría y sin temor, sabiendo que mi provisión es infinita e inmediata. No tengo miedo de dejar salir el dinero, sabiendo que Dios es mi suministro y provisión inmediata y sin fin. Gracias. Gracias.